Chicos, ahora vamos a estar haciendo un vídeo, ay perdón, mejorando mi casa Ok, pues la tengo arreglada, pero si no importa, les voy a enseñar como estáis Ok, eso es como un sofá, es una sala de estar Es una sala de estar para sentarse, o no claro para sentarse Y puse esta alfombita aquí porque me gustó, lo vi en una casa Ese es el baño, el baño, esta es una ducha, esta es una, un tomar un baño, refrescante La toallita, pues la todavía no me gusta mucho Lavamanos, y esta pared que me gustó mucho Y el piso pues le dejes, no sé por qué A ver Espérenme ¿Qué tengo yo, dice? Voy a poner cero, ¿por qué no? No sé por qué tengo este dinero Y tengo esta, ah, y también tengo esta pared y todo O sea, vamos para, para la cocina La cocina Su sofá, y una tele Y aquí hay una lucita para ver cuando esté leyendo Puedo pagarla o para que se mire más mejor Vamos a apagar porque no es de noche Creo que es de noche, así que lo vamos a apagar Vamos a arreglar Este es el comedor también que me gustó mucho Eso, vean, miren los, los vasos, eh, todo eso ahí Me gustó, así, aquí no es como una, una, un, un sofá Pero me gustó mucho, no sé por qué dice esto Pero lo vi en YouTube Y, y pues lo, lo copié Esta es la refi Esto, aquí, para, que sí, para cantar cuando, cuando esté, voy a abrir Cuando tenga bebé, lo pongo ahí Ay, chicos, ¿qué pasó? Ok Es todo, esto no tengo, esto es lo que quería arreglar Porque no tengo nada de decorado Vero Después les voy a enseñar más Y puse esto aquí porque me gustó Porque me quedó tan grande Y puse estas ventanitas en las escaleras Porque se mirara bonito A ver, yo lo veo Y puse esta pared Es una recama azul Que es de la, una bebé Tengo uno de estos Tengo una para estar conmigo de aquí Puse si puedo dormir Y tengo esto para que jueguen Ups Uy Y para cuando mis hijas se Hacen algo malo Que me vengo a platicar Que no sé qué Porque si hice esto Voy para allá Ay Es una recama rosa que es mía Me gustó mucho Le quería enseñar un secreto Que estaba aquí Pero Oh my god Es de noche chicos No quiero saber A ver ¿Puedo usar el carro? No, 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 no Ok, voy a reiniciar el juego Porque No Ok, listo Vamos Ahora vamos Vamos a hacer Un de casa Quisiera comprar una poción De volar Es que casi No sé Ok Regalos no tengo Ni viendo Porque los gasté Ok He ido con Unos juguetitos Chicos Chicos Bien Les voy a estar enseñando Secistas que hay Algunas Algunas tiendas A ver Vamos a ir Ay Es que siempre me equivoco Por estar haciendo videos Oh my god 20 mil Loca compras Ok Voy a reiniciar ¿Por qué tanto voy a caminar? Amigos Ay chicos Ya se envuelve acá Perdón Pero es que aquí hay una Hay vivienda Necesita la familia Por favor Perdón por esa huella Que está haciendo Oh my god Le voy a repuntar La casa de mi hermana Es que como Este teléfono Este Mío Pero el otro teléfono Que ya tiene ahorita Tenía esta casa yo Pero como me compraron otro Esto Entonces por eso Vean Ay te extraño Hola hermana Hermana A mi mi unicornio Me lo presté Hermana Por favor Chicos No me respondes Mi hermana Pero se lo voy a quitar Ya no sé Se lo voy a quitar Se lo juro Yo se lo presté Tenía uno Pero lo Lo ¿Cómo se llama? Mire Pero ya Todo lo que yo tenía decorado Ya lo quito Ay no Esta casa está fea Mi hermana La tiene horrible Pero Perdón hermana Por decir esto Pero la tienes fea Pero justamente Te vas a castigar Por hacerme esto Hermana Por favor No te hagas la loca Regresame Regresame Chicos Si quieren De mi amiga Yo como Mi amiga Está jugando Roblox A ver Le tiene Ay se me trajo Esto Es de mi amiga Pero mi amiga No tiene robot No se lo Abrime Ok Mi amiga No tiene robot No es una tarjeta Que le compró mamá Porque como Esa niña No le gusta Copiar Porque Todo se robó Yo quería Otras casas Para copiar Para el Mi house Esta mujer La que reconozco No pude entrar Con esto Chicos Chicos Esto Esto Oh my god Voy a poner La cámara Para que ustedes Me miren La primera ¿Ves? Vamos a ver Chicos Perdón ¿Por qué? No se puede No se puede Aquí estoy No me gusta Enseñar Tanto La cámara Porque Pues ya no sabes ¿Qué pasa? Voy a quitar La cámara Porque no me gusta Como soy yo Perdón Chicos Si llegas Hacen like Voy a dejar poquito Porque no me gusta Que llega mucho Si llegas Hacen like Se los juro Voy a poner Voy a poner esto Chicos Tanta bulla Por favor Familia No me hagan esto Yo Oh my god Chicos Lo paré Porque fui al baño Al baño Y pues Quería arreglar Esta parte Esta 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 parte Ok Aquí ponía Me sale A ver Esta gente Esta es estafadora Vean Esto vale 15 Se los voy a enseñar Para que no digan A esa cosa Vean Aquí Esto vale Me sale Por 15 Y vale A ver Oh Y vale 27 No Esta es una estafadora La gente Por favor Aquí es este juego ¿Por qué son buenas estas estafadoras? Voy a poner esto acá Quería hacer como un piso de arriba Abajo Pero no sé si no es ¿Oba? Ok Vamos a probar Voy a poner blanca Las paredes Chicos Que tengo que activarme Y ya No sé si voy a dejar el video Por aquí Pero Vean Que tengo que desactivarme Y ya Pues Voy a dejar el video Hasta aquí No me voy a poner Porque Voy a tantito Porque yo que Como trabajo En la escuela Y de las tres Que tengo que activarme Pues Son las tres Como ve A ver Ok Este lo voy a dejar aquí Para mientras Vamos a ver Como lo dejamos Muchas gracias Déjenme un poquito De like Un besito Muchos besos Bye Bye